Días 4200, caliente.mx, más acción, más diversión. Te le vino la noche, a Jackie Rodríguez perdió con Cávano. Vete en servicio, carna del desvío. ¡Gol! ¡Gol! Con EIT, anteestrena iPhone 13. Dátelo con 5 mil pesos de regalo. Gol de Cruz Azul. Ya lo habíamos advertido. Cuidado con Norma para la Fox. Y aparece cerrando a segundo poste para rematar. Y quien no hubiera imaginado, con el arranque que tenía Chivas en el partido, es Cruz Azul, el equipo que marca el primer tanto de la tarde. Obra de Norma para la Fox. Es un gol por la nutrición. Es un gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras. De 4 meses a 14 años de toda la República. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDEN. ¡Qué golazo, ¿no? Por parte de Palafox. ¿Cómo viene el pase filtrado? No tiene marca. Bueno, ahí está el cabezazo. Y muy buena la definición por parte de Palafox. ¿Cómo la mete el pie? Para que vaya hacia arriba y no pueda llegar la arquera. Sorprendiendo absolutamente todos. Pero eso tiene esta jugadora, esta número 7. que suele tener mucha calidad para definir. Y ahí está el gol con mensajes.